3. Si hay un nombre que el rey Felipe no quiere ni oír es el de Iñaki Urangarín. Y es que el lío que provocó todo el proceso judicial del marido de la infanta Cristina hizo mucho daño a la imagen de la monarquía. 4. Si bien es cierto que ahora es la figura del rey emérito Juan Carlos I la que está en el punto de mira y la que más dolores de cabeza provoca a Felipe VI, el hecho de que su cuñado esté cumpliendo condena no es algo que nadie haya olvidado en la zarzuela. 5. Fue precisamente hace ya años, en 2013, cuando en la institución se tomó la decisión de hacer que la infanta y su familia se mudaran de Barcelona, donde la presión mediática y de los paparazzi era constante. 6. Decidieron entonces irse a vivir a Ginebra, donde creyeron que la prensa no estaría tan pendiente de ellos. Pero se equivocaban. Una vez se supo donde vivían, la presencia de cámaras y... 7. Es por eso que hace un tiempo la infanta optó por alejarse del centro de Ginebra para intentar llevar una vida aún más tranquila. 8. En este sentido, pese a que no se sabe cuál es su residencia actual con exactitud, sí que se conoce que está en un barrio más alejado del centro. 9. No quiere que se sepa dónde vive, algo lógico, porque no quiere que la prensa o los desconocidos les persigan, nos dicen desde su entorno. 10. Se mudaron hace un tiempo, cansados de tener siempre a gente en la puerta, apunta una fuente cercana a la familia Habanitatis. 10. Eso sí, teniendo en cuenta el nivel de vida de la infanta y su familia y que no es que Ginebra sea precisamente una ciudad barata, muchos ya dan por hecho que la nueva casa les debe haber costado una millonada. 10. Una casa que, al menos hasta que no acabe su condena, Iñaki no podrá dis... 10. Una casa que, al menos hasta que no acabe su condena, Iñaki no podrá dis...